estamos con tenis palacios en qué tal cómo andas muy bien bien estás en la fiesta de paparazzi ahora ya como figura autónoma desde el bailando cómo lo vivís bien la verdad que feliz como siempre digo pasándola bien con amigos disfrutando y bueno a divertirse ahora en la fiesta y la verdad que yo disfruto cada momento que vivo sea en el bailando en mi casa en mi trabajo y esa es la idea pasarla contamos cómo estás viviendo la experiencia de bailando donde vos sos la figura y tiene que hacer otra cosa que no sea peinar feliz la verdad que feliz por suerte tengo un gran equipo tanto morena como franco que me enseñan y me ayudan y nada feliz 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 la verdad que es un equipo que nos llevamos muy bien por suerte y eso hace que todo fluya y vos estás en el bailando argentina y guanda después de todo lo que le pasó en el bailando italia sí somos competencia pero pero bueno espero llegar tan lejos así como yo sé que ella va a llegar y espero también poder llegar tan lejos y aparte se ve que gracias a dios está muy bien porque si no no podrá hacer el bailando no está muy bien bueno y contando esa parte del bailando que abre muchas puertas si pensás volcarte más a lo artístico actuar y otras cosas aparte de peinar y maquillar la verdad que por ahora no tengo nada muy seguro sé que estoy con la escuela de maquillaje que abre ahora en febrero y capaz mariano de la canal no ofrecerá hacer algo de teatro todavía no lo sé y también la gente de el chato y estamos viendo si podés andala del chato y joven carlos paje que siempre es un éxito la obra de mariano lo deje no 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 mariano mariano divino bueno veremos qué pasa bueno que muchísimas gracias y felicitaciones muchas gracias